Lo prometido es deuda, aquí los tienes que chulterango Hay los destructores de nuevo campo Por primera vez en Quechú, domingo 5 de agosto Los 10 destructores más salvajes Duendecillo contra Capi de Colima Capitán América contra Rayo de Puebla Y Clavillazo contra Gallito de Sepayautla El Agnilita y los Colimas La música de Juve y su banda El Rosario Preventa 120, gente aquí y un poquito más Los boletos en el carro de sonido Domingo 5 de agosto, en Quechú Los destructores de Julián Clavar